Amigos, bienvenidos a otra aventura más de Fuera de la Rutina. Bueno, el día de hoy decimos venir a la laguna de Guatavita. Para llegar aquí tienen muchas opciones, pero la verdad la más recomendada es que vengan en carro o vengan los fines de semana que hay un transporte especial que los sube hasta acá desde Sesquilé o desde Guatavita. Si son más aventureros y quieren subir caminando, la subida no es fácil, es una subida muy larga. Más o menos se van a morar alrededor como de dos horas, dos horas y media subiendo. Y hay varios pedazos que sí son bien exigentes. Para aquellos que se preguntan cómo llegar, hay dos caminos. Puedes salir desde Guatavita o desde Sesquilé. En las dos vías se deben pagar dos pedajes. En este caso nosotros decidimos ir por Sesquilé. El trayecto nos tomó una hora y media. Pasando por Sesquilé vía Guatavita pueden encontrar el embalse del Tominé. La idea es que sigan por la misma vía para encontrar el desvío a mano izquierda como le indica el letrero para empezar a subir la montaña. Acá hay dos opciones para aquellos que vienen en bus. El bus de la flota Valle de Tensa los trae hasta este punto. Deben indicar al conductor que los deje justo aquí para empezar el ascenso a pie. O, si vienen los fines de semana, hay unas rutas que los pueden llevar hasta la entrada de la laguna. La vía está en buenas condiciones, por lo menos hasta este punto. Como les mencionamos antes, deben venir preparados para pequeñas lluvias. Recuerden que este es el clima del Bosque Alto Andino y el Subparam. Van a llegar a una Y, acá les recomendamos que tomen el camino que está a la derecha. Está pavimentado y aunque sea un poco más largo el recorrido, el carro se los va a agradecer. Al momento de acercarse a la entrada al parque, la vía se está poniendo un poco más complicada. Así que paciencia, la gente que vive en este lugar trata de mantener el mejor estado posible. Sabemos que mucha gente cree que la llegada a la laguna es fácil y que se toma menos tiempo si salen desde Guatavita o desde Sesquilé. Sin embargo, por las condiciones de la vía de este pedazo y por el clima que estamos actualmente en invierno, deben tener paciencia para tomarse un poquito más de tiempo para llegar. Y bueno amigos, antes de ingresar al parque les contaremos de las tarifas. Para la gente que viene a Bogotá, el ingreso cuesta $13.500. Y si eres estudiante, te van a dar un descuento, así que no olvides tu carnet. Bienvenidos a la laguna de Guatavita. Amigos, todo lo que van a ver lo vamos a grabar así como underground porque ponen problema por grabar. Entonces, vamos a ir mostrándoles el recorrido. El sendero está demarcado y un guía siempre los acompañará. Nuestra primera parada sería el Kuzmui. Un kiosco que era el centro de reunión para los antiguos muiscas, donde se realizaban eventos como parte de la elección del cacique. Y cuando llegaron los españoles, fueron traídos a estos lugares para aprender el idioma y compartir las tradiciones. Recuerden que éramos una cultura muy tranquila y que siempre buscamos el diálogo en vez de la guerra. Siguiendo el sendero, nuestra guía Ana nos compartió un poco de las creencias de los muiscas. Y yo sé que ustedes, sin darse cuenta, las practican justo ahora. Nuestros antepasados creían en el principio creador, una fuerza que se manifiesta en el universo. Así que para que las cosas pasen, debemos manifestarlas y ser el dueño de nuestros pensamientos. Amigos, bueno, ya vamos que como en un cuarto del recorrido, la verdad no hemos recorrido mucho. Nos tocó con un grupo de niños de colegio, entonces pues ha sido como un poco difícil grabar sin que salgan ellos. Hemos visto una choza, hemos visto varias de las cosas que se pueden encontrar aquí en la laguna, pues varias de la fauna y la flora. Y pues bueno, íbamos caminando por todo el sendero demarcado. La ventaja es que todo está demarcado por el camino. Igualmente siempre tienen que ir con guía porque en la parte de la laguna sí se pone un poquito empinado. Y pues por seguridad hay para que disfruten el recorrido si es mejor que se lo narren. Durante toda la caminata les van a mostrar parte de la flora y la fauna del lugar. Recuerden que este era un sitio sagrado para nuestros antepasados, pero no tanto para los mal llamados conquistadores, que arrasaron con miles de guayacanes para fabricar sus muebles. Para los muiscas, estos árboles son los que nos dan las fuerzas para sostener nuestros sueños. Por la forma en la que crecen, se dice que estas plantas sostienen al mundo y que nos mantienen centrados para encontrar nuestro camino. La famosa leyenda del dorado generó un boquete, una abertura que buscaba vaciar la laguna para sacar todas las esculturas de oro que los muiscas tiraban al momento de elegir al nuevo cacique. Se dice que hasta hace poco la laguna volvió a su nivel normal, así que hagan cuentas de cuánta agua se logró sacar. Nos esperaba un ascenso de 150 escalones hasta el primer mirador de la laguna. Y nuevamente, Ana nos enseñaba especies únicas que crecen justo aquí en esta zona. Amigos, ya empezamos el ascenso por fin a la laguna. Son 150 escalinatas. En el camino, pues, les van a contar toda la historia que hubo intentando desocuparla. Y si se acuerdan que en el tour de un día por Bogotá, les mostramos la historia del oro, del falso oro, que era oro con cobre. Y, pues, entonces, acá les van a contar bien la historia de todo ese tema. Y, pues, la gran desilusión por parte de los españoles al no encontrar su gran tesoro. Gracias al trabajo de la CAR se logró recuperar esta zona y decretar la reserva. Por mucho tiempo, la laguna estuvo abandonada y miles de personas subían a buscar figuritas de oro por aquella leyenda del Dorado. El bosque altóndino y el subparamo son climas característicos de la zona. Nuestra meta eran 3.100 metros sobre el nivel del mar. Y la entrada del parque se encontraba a 2.770 metros sobre el nivel del mar. Luego de 150 escaleras y muchos niños en el camino, por fin llegábamos al primer mirador y nos encontramos justo de frente con la grandiosa y mítica laguna de Guatavita. La verdad, vivir todo este sendero y vivirlo con todo este grupo de niños que subía con nosotros nos hizo preguntar muchas cosas sobre si realmente estamos cuidando lo que para nuestros antepasados era sagrado. Muchas veces pensamos que una montaña no es más que una montaña y que no tiene vida propia y que no ayude a nuestro ecosistema. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿saben cuántas personas en el mundo tienen la ventaja de visitar un subparamo o un bosque altóndino y poderlo vivirlo así, tan natural, tan místico? Somos pocos, la verdad. Y como colombianos deberíamos apreciar esto. Amigos, efectivamente, como les dije, ahorita empezó a llover. Casi no se me ve la cara. Pero bueno, una de las recomendaciones para venir aquí a la laguna de Guatavita es que ustedes tienen que traer chaqueta impermeable. Cortavientes no es preferencia. Y vengan con ropa adecuada para caminar. Es un sendero relativamente fácil. Pueden venir niños y gente adulta también. No hay ningún problema con eso. Aquí vamos a correr al último mirador. Son 500 metros y luego ya salimos a la otra parte del parque. Y si ustedes vienen por donde nosotros entramos, toca volver a subir 3 kilómetros para llegar a ese punto. Pero hay otro parqueador aquí abajo. Entonces digamos que eso depende de dónde dejen el carro o por dónde lleguen. Además de esos y pues para subir hasta el lado donde llegamos para la entrada hay un transporte privado de aquí de Guatavita. Cuesta 2.500. Pero pues si ustedes quieren caminar son 3 kilómetros y eso es más fácil. Bueno, en la laguna de Guatavita aquí lo característico es pues la leyenda del Dorado que es una leyenda que es muy conocida pues acá en Colombia. Y para todos los extranjeros si quieren saber más ahí también está el Museo de Loro que muestra pues la balsa que fue encontrada acá en Conmemoración al Cacique, la elección del Cacique y pues todas las tradiciones que ellos tenían. Nos encontramos a 3.100 metros. Desde la subida al parque son 2.900... ¿2.900? Sí. 2.970. Y lo que se sube es hasta 3.000 metros. Esto ya es subparamo. Y por eso es que yo y es nací. Así es el clima como más normal de paramo. Y bueno, el recorrido pues al principio son como 600 metros planos. La verdad es muy chévere que van a bordear el río por donde intentaron vaciar la laguna. Y bueno, llegan a un punto que ya empiezan las escaleras que son las 150 escaleras que son subidas. Son bastante empinadas. Es un tramo que exige un poquito pero no tanto. Y ya después son los últimos 500 metros que les comentaba antes. Para ver la laguna van a tener 3 miradores. Y pues para mí personalmente el último es el más chévere que es el que estamos ahorita. Esta es la salida que les contaba. Aquí llegamos al otro parque aéreo que tienen en la laguna. Pero pues acá si ustedes quieren tomar el bus aquí adelante lo pueden tomar. Si no pues se pueden ir caminando que es lo que nosotros vamos a hacer. Amigos, bueno, nos arrepentimos de irnos caminando porque nos dimos cuenta que la vuelta es bastante dura. Nos demoramos más o menos como una hora un poquito más caminando hasta allá. Entonces pues vamos a tomar el transporte. Y lo estamos esperando aquí en una tienda que van a encontrar a la salida. Y pueden encontrar queso con bocadillo, cuajaco con helado, una arepita para que recarguen energías y pues sigan su paseo. Amigos, para tomar el bus, es un bus que es blanco con naranja y lo esperan en la entrada de la casa del restaurante que les mostramos ahorita. El pasaje cuesta $2,500 y los deja justo en la entrada de la laguna donde está el parque aéreo. Pues esto ha sido todo por la aventura de hoy. Sabemos que les veíamos en este video de la laguna de Guatavita. La verdad es un plan que es muy accesible. Nuestra recomendación es que vengan en carro porque la subida siempre es fuerte caminando. O pues si a ustedes les gusta caminar, atrévanse a dos horas de caminata por montaña y a vivir todo tipo de experiencias. Y pues eso es todo por hoy. Entonces dejen un like, suscríbanse. Si les gustó este video comenten y pues muchas gracias por ver nuestro canal.